Según recuerda Francisca Sánchez en su día de París, Rubén solía tener a mano mientras escribía un plato de pajaritos fritos que ella le preparaba e iba tomándolo de manera distraída. Así narra el escritor nicaragüense Sergio García Ramírez, uno de los pasajes con el que rinde tributo al poeta Rubén Darío, en un texto en donde pondera las dos pasiones de su compatriota, la literatura y la poesía. Además de un poeta, era un gran cronista, fue un gran cronista, uno de los innovadores del periodismo. Y esto quiere decir que como periodista se ocupaba de todo, lo que le parecía notable, lo que le parecía que el lector debería conocer, saber. Entonces si él encontraba un libro o una revista donde se hablaba de los gustos gastronómicos de los grandes escritores franceses, para él eso era una noticia digna de ser llevada a sus crónicas que publicaba el diario La Nación. En el marco del centenario luctuoso del también periodista y diplomático, el libro de García Ramírez, A la Mesa con Rubén Darío, es un ensayo sobre la importancia y el desarrollo del tema culinario en la vida y quehacer creativo del poeta. Por eso yo me ocupaba en este libro de escribir lo que Rubén Darío dijo, hizo sobre la cocina y mis propias reflexiones sobre cómo la cocina entra en la cultura moderna y que la literatura no es un asunto ajeno a la cocina ni la cocina es un asunto ajeno a la literatura. No podemos relegar la cocina al traspatio, sino que es un asunto digno de la literatura y de las artes. El libro contiene 50 recetas de los guisos que el máximo representante del modernismo literario en lengua española describe en algunas de sus crónicas. El también llamado Príncipe de las letras castellanas, Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en 1867 y murió en 1916 a la edad de 49 años. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Oscar González, Notimex.